Yeshua sana al hijo de un oficial Esta historia la podemos encontrar en Yohanan 4 del 43 al 54 Algunos no trataban bien a Yeshua cuando él les hablaba Por eso Yeshua dijo una vez A ningún naví profeta lo reciben bien en su propio pueblo Después de estar dos días en aquel pueblo de Samaria Yeshua y sus tal Medim salieron hacia la región de Galil La gente de Galil lo recibió muy bien Porque habían estado en la ciudad de Yerushalayim para la fiesta de Pesach Y habían visto todo lo que Yeshua hizo en aquella ocasión Más tarde Yeshua regresó al pueblo de Caná en Galil Donde había convertido el agua en vino En ese pueblo había un oficial importante del rey Jordus Antipas Ese oficial tenía un hijo enfermo en el pueblo de Capernaum Cuando el oficial supo que Yeshua había viajado desde la región de Yehuda a Galil Fue y le pidió que lo acompañara a su casa y sanara a su hijo Pues el muchacho estaba a punto de morir Yeshua le contestó Ustedes solo creen en Elohim si ven señales y milagros Pero el oficial insistió Adoní, venga usted pronto a mi casa antes de que muera mi hijo Yeshua le dijo Regresa a tu casa, tu hijo vive El hombre creyó lo que Yeshua dijo y se fue Mientras regresaba a su casa Sus criados salieron a su encuentro y le dijeron Su hijo vive El oficial les preguntó a qué hora el muchacho había empezado a sentirse bien Y ellos respondieron La fiebre se le quitó ayer a la una de la tarde El padre del muchacho recordó que a esa misma hora Yeshua le dijo Regresa a tu casa, tu hijo vive Por eso el oficial del rey y toda su familia creyeron en Yeshua Esta fue la segunda señal que Yeshua hizo en Galil al volver de Yehuda Esta fue laейcedora Hablando